Muñeca Tomás Peister Dije en un autocarro En Sur a Norte En base a Como una rama De gran calle Chepapusa Chepapusa Oí Nos acordó De peligrosos Que modula el batallón Chepapusa Chepapusa Los navíos angustiosos De tu pobre corazón Chepapusa Oí Como surgen De enterrando Los pasajes de tu arte Si entre el mundo del ambiente Hoy te arrastra la corriente Y mañana te quiere Mi loco de Italia Bajo siempre Con ojos y carentos De mi permín De charla francesada Pinta manera Y boca pecadora En la milonga En la milonga En la milonga Con un regio faroleo Brillante libre Y al bailar esos tangos De meta y ponga En la milonga En la milonga En la milonga Chepapusa Oí Oí Los acordes Los acordes gloriosos Que modula el batallón Chepapusa Oí Los navíos angustiosos De tu pobre corazón Chepapusa Oí Como surgen De enterrando los pasajes De tu arte Si entre el mundo del ambiente Hoy te arrastra la corriente Mañana te quiero ver ¡Bravo! ¡Bravo!